Momento de compartir el testimonio emotivo, por cierto, de un joven de 23 años recuperado por Hiela Leino. Yo crecí con un problema muy semejante al de mi madre, como es una esquizofrenia. Crecí viéndola internada en un manicomio. Ella no podía tener mi tutela. Se encontró mi expediente en un escritorio, una de las psicólogas de Hiela Leino. Me encontraron, me llevaron. Llegué ese día ahí y dije, me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir. A los cinco minutos decir, no, 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 de acá no me voy más. Hiela Leino en sí no me ayudó a crecer, sino que me dio una vida. O sea, estar dentro del proyecto es algo increíble. Y la ayuda que se encuentra acá, creo que nadie lo va a encontrar en ningún lado, ni siquiera en su propia casa, ojo. Y creo que comprometerse con esto es comprometerse 100% con una vida. Creo que cada uno de nosotros, tanto yo como mis 30 compañeros, lo van a llevar toda la vida.